hola amigos soy sadia de huerta y jardín y miren lo que les traigo hoy una muy buena idea para que la utilicen en su jardín o en su huerta se trata de macetas de autorriego quiero que vean en esta primera que van a ver yo sembré semillas de lechuga y miren lo preciosas que están en esta segunda tenemos rebrotes de remolacha y en la tercera rebrotes de zanahoria pero ustedes me preguntarán pero cuál es el beneficio de hacer estas macetas y lo más importante es que no la vamos a tener que regar porque tiene un depósito de agua y una mecha de algodón que llega hasta la parte superior y eso es fundamental porque las plantas van a absorber solamente lo que necesiten y pueden ver bien acá que esta planta obviamente está siempre húmeda la tierra porque absorbe lo que necesita cada una de ellas y también otra cosa súper importante es que estamos reciclando reciclando botellas que ustedes saben que necesita muchísimos años de 150 hasta algunas hasta mil años en degradarse y de esta manera estamos cuidando nuestro planeta que les parece si comenzamos para hacer las macetas de autorriego vamos a necesitar botellas plásticas que pueden ser de gaseosas de agua o de jugos de lo que tengan en casa y también vamos a necesitar para hacer las mechas para que absorba el agua tiras de algodón lo ideal es hacer si se van a poner a hacer este trabajo una gran cantidad así lo pueden usar de semilleros pueden plantar rebrotes pueden plantar también inclusive plantas flores lo que ustedes quieran así lo pueden utilizar tanto en la huerta como en el jardín lo primero que vamos a hacer es marcar la botella a la mitad miren está por ejemplo tiene una línea acá lo voy a hacer en la segunda línea acá y con un fibrón lo marco solamente le hago una marquita para ver dónde voy a hacer el orificio primero a mí me es mucho más fácil cuando lo hago con el cúter entonces hago primero el orificio y después tranquilamente con la tijera lo vamos cortando como les comentaba si ya se van a poner a hacer esto es ideal que busquen muchas botellas porque es muy práctico también para los que por ejemplo se van de casa un tiempo o trabajan durante en muchas horas del día y luego se olvidan de regar esto es ideal sí bueno ahora en la parte que tenemos la tapita la sacamos y vamos a hacerle el orificio yo lo hago así miren con el cúter hago uno ahí como si fuera un triangulito ven así y así acá tenemos que hacer entrar ven vamos a hacer entrar la mecha en ahí así tiene que quedar entonces yo acá tengo la mecha y lo que voy a hacer es colocarlo así ven ahí me ayudo con la tijera así 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 entonces me va a quedar miren como esta parte vamos a colocar nuestra mecha así la enroscamos y ven que yo dejo una parte acá adentro es porque esta mecha tiene que quedar donde vamos a colocar donde vamos a colocar la tierra porque de esta manera me va a humedecer toda la tierra cuando esta parte esté en el depósito de agua ahora voy a colocar el agua en el depósito esto es lo que le tengo que agregar ven esa parte entonces ahora vamos a humedecer la mecha ven así y esto lo vamos a colocar acá ven que la mecha yo lo que hago es pasarla por el contorno de la botella y acá vamos a empezar a colocar la tierra así ven ahí y lo vamos llenando que no se les quede la mecha abajo ven que yo lo que hago es así entonces ahora la voy a colocar un poquito más al centro y le agrego más ahí ven así me ayuda un poquito con la cuchara ahí y que voy a sembrar acá miren lo que tengo tengo un rebrote de remolacha miren justito porque esta botella es de un litro y cuarto la coloco ahí y ahora le agrego la tierra que falta le estoy colocando un poquito de tierra que me falta para cubrirla ahí ahí estamos la vamos a apretar un poquito así y listo chicos que les parece ya terminamos nuestra maceta de autorriego como les dije lo pueden hacer con las semillas plantan directamente estas acuérdense es directamente planté las semillitas y crecieron estas hermosas lechugas y estas son todas los rebrotes que hicimos que en el canal también lo pueden buscar rebrote de zanahoria rebrote de remolacha y miren lo hermosas que están y amigos les gustó la idea yo espero que sí que nos regalen un me gusta porque eso nos anima a subir nuevos vídeos y no se olviden de suscribirse además hagan clic en la campanita así youtube cada vez que yo subo un nuevo vídeo les va a mandar una notificación y de esa manera serán los primeros en verlo les quiero mostrar otra vez todas las macetas y también les quiero dar una idea más porque son muchas las que vamos sirviendo en el canal pero otra idea más de cómo reutilizar las botellas en el huerto miren acá este es un botellón de agua yo sembré lechugas y esto le hace un efecto invernadero si pueden ver acá se van a ver las gotitas porque porque se condensa dentro de este botellón y esas gotitas también van a ser un riego por goteo yo acá sembré lechugas y miren el resultado desde semilla eh miren miren que increíble estas lechugas orgánicas espero que también les guste esta idea que es muy fácil de ponerla en práctica ahora sí me voy a ir despidiendo hasta el próximo vídeo nos vemos